La historia se centra en Minglo, quien es un estudiante con una infancia traumática. Su madre les abandonó a él y a su hermano, después de ser abandonados y maltratados por su padrastro. Por una parte, su hermano fue vendido por dinero para que su padrastro comprara alcohol. De repente, misteriosamente, la ciudad ardió en llamas, dejando a Minglo como el único sobreviviente. Después de crecer, Minglo actúa como Loki, el dios del engaño. Después de reunir dinero de robos y estafas, se trasladó a otra ciudad esperando una vida mejor. Pero esto no cambió nada, ya que por las calles era acosado por los demás niños. Tiempo después, vemos a Minglo aún más mayor, pero con los mismos propósitos. Se le conoce por ser un mentiroso, tramposo y estafador. Y su única meta en la vida es conseguir mil millones de yuanes para vivir lujosamente en la Torre Platino. Que es el edificio más lujoso de la ciudad. Una noche, mientras camina por las calles, unas pequeñas criaturas demoníacas comienzan a aparecer a su alrededor. Y están a punto de atacarle. De pronto, una chica de verde ataca a los demonios con una gran espada. Y mata a todas las criaturas. Luego del enfrentamiento, la chica se presenta como Lai, la diosa de las mentiras. Que fue enviada por el sistema de dioses para que Minglo corrija sus pecados. Ya que al vivir de ello, los dioses los han etiquetado como un villano entre los mortales. Por lo tanto, han atraído a los demonios llamados Karma. Que cazan a los villanos para mantener la ciudad en paz. Por todo esto, le entrega a Minglo un dispositivo de vigilancia que mide su maldad. Al ser esta muy alta, Lion le ordena que se arrepienta de sus pecados hasta que el barómetro del dispositivo llegue a verde. De lo contrario, será asesinado por el Karma. En ese momento, los monstruos aparecen de nuevo. Y el Lion defiende a Minglo nuevamente. Pero este no le agradece por salvarle. Ante esto, ella se molesta y corre detrás de él. Pero Minglo utiliza a los perros del barrio para detenerla. Ya en casa, Minglo admira su alcancía con mucho dinero. De repente, aparece un Karma y le ataca. Por ello, salta por la ventana. Pero termina perdiendo su alcancía y se ve obligado a suplicar por ayuda. Por su parte, Lion, que ha estado viéndolo mientras se burlaba de él, salta y lucha contra los Karmas. Pero para deshacerse del grande, van a un edificio abandonado e idean un plan para destruir el edificio con el Karma dentro. Rápidamente, Minglo se sale del edificio, dejando atrás a Lion mientras el edificio se derrumba. Él piensa que por fin es libre. Pero Lion sale del edificio y se enfrenta a él por tratar de matarla. Por esto, ella le maldice con su muñeco Pinocho para que le crezca el pelo. A la mañana siguiente, Minglo se da cuenta de que la maldición no es permanente. Después se dirige a la cocina y se encuentra con Lion, que le explica que no puede alejarse de ella a más de 100 metros, lo cual resulta cierto. Por ende, deben permanecer juntos. Después de todo, Minglo se ve obligado a pedir disculpas a las personas que dañó en el pasado para disminuir su Karma. Adicionalmente, ella le explica que los Karma se clasifican según la gravedad del pecado. Esa noche, después de disculparse con muchas personas, Minglo duerme y Lion recibe una alerta de que un Karma de alto rango ha llegado a la ciudad y está matando a todos. Antes de que sea demasiado tarde, ella despierta a Minglo para que se disculpe con la última persona y rectifique sus errores antes de que el Karma mate a todos. Temiendo solo por su vida, Minglo va a la casa de su maestro para disculparse, pero este le pide un ensayo de 5.000 palabras. Después de intentarlo varias veces, él le rechaza las disculpas, puesto a que Minglo le arrebató la oportunidad de conseguir un ascenso en su trabajo. Después de eso, este lo noquea y sale de la casa para ayudar a Lion, que se enfrenta a un Karma muy poderoso llamado Oustai. Rápidamente, Lion se da cuenta de que él puede controlar otros Karmas. Cuando Minglo finalmente llega, Lion está sometida en el suelo mientras el villano le roba sus poderes. Este, mientras está desprevenido, Minglo le golpea y corre con los poderes y el cuerpo de Lion para esconderse. Cuando es arrinconado en un puente, este salta encima de un camión y consigue escabullirse en una azotea donde es apuñalado en el hombro. Por su parte, Lion se despierta con una personalidad completamente distinta. Habla de destruir al mundo y pide alianza con el Karma. Mientras este último está distraído, Lion le corta el brazo. Ante esto, ambos empiezan a luchar y Lion parece haber mejorado en fuerza y agilidad. Esto provoca que el Karma se transforme en una mariposa gótica. Mientras luchan, aparece un grupo de humanoides llamado Sensores, por lo que el par abandona el lugar. Lion le dice a Minglo antes de desmayarse que debe devolver el cubo a su cuerpo para que ella pueda volver a la vida. Luego de descansar, ambos se encuentran con Ivan, que fue asignado para convertirse en el supervisor de Lion. Este le encarga a Lion su próxima misión, pero ella no quiere hacerlo ya que tiene que enfrentarse a Karmas gemelos. Los tres van al encuentro del objetivo, cuando de pronto se encuentran a un niño llamado Oki, que ha sido abandonado por sus padres. Su misión es ayudarle a regresar a casa. Mientras el dúo busca pistas sobre sus padres, un conserje se les acerca y les dice que los padres le dejaron algo para el niño, así que le piden que lo sigan. Cuando lo hacen, este los lleva a un viejo edificio. Mientras están distraídos, este les intenta golpear con un hacha, pero Minglo lo electrocuta a tiempo. En ese momento se ve un parásito saliendo de su cuerpo. Mientras corren y se ocultan, son perseguidos por una horda de zombies con parásitos. Después de jugar al gato y al ratón, Minglo es atacado por la espalda. Cuando despierta, se dan cuenta de que el director del hospital parece estar controlado por un parásito. Sorpresivamente, los padres del niño están allí, y este les abraza emocionado. El parásito intenta convencerle de que se una a ellos para dominar el mundo, pero como se niega, controla a los padres del niño para que lo agarren. Casi como un ninja, le lanza el cuchillo al parásito. Y antes de que consiga atacarle, rebana a los parásitos con una katana, revelando su verdadera forma. Minglo lo sacaba sin problemas. Por ello, el parásito se transforma en un monstruo enorme. Él salta hacia el karma para apuñalarlo de nuevo, pero el parásito utiliza sus tentáculos para estrangularlo, y luego intenta controlar su mente. En ese momento, sale una aura azul de Minglo. Y cuando el parásito finalmente llega a su mente, este es destruido por unas extrañas manos azules. Cuando se despierta, descubre que el parásito ha renacido como un bebé, por lo que le encierra dentro de una botella. El parásito le dice que otro rey del karma acaba de nacer para atacar de nuevo, y este no será muy amable con ellos. Por otra parte, el nuevo rey cobra vida. Mientras Lion y sus amigos intentan luchar contra él, este demuestra ser muy poderoso. Incluso Iván no tuvo ningún impacto en la pelea. Minglo llega al lugar e intenta salvar a su amiga tal y como ella lo salvó. Por ello, extiende su mano y lanza un hechizo que invoca a un grupo de manos azules, que provocan que el rey se desvanezca. Después de salvar a todos, Minglo vuelve a casa y se encuentra con una alpaca con un tipo tirado en el suelo. El tipo le pide ayuda con una nota escrita en el suelo, pero él la ignora. Cuando abre la puerta de su casa, el tipo rápidamente entra y abraza a Lion. Él se presenta como canon. Además, él le dice estar asustado por unos monstruos carnívoros, y también cuenta que ellos se originaron hace 70 años. Al día siguiente, Minglo se reúne con una de sus profesoras de clase, que está colocando carteles por el lugar. De repente, ambos oyen un grito, y van a comprobar de qué se trata. Allí, ven un monstruo que se está comiendo a una persona. La profesora grita despavorida mientras que el monstruo se abalanza hacia ellos. Cuando recuperan la conciencia, despiertan en las alcantarillas y empiezan a huir de los monstruos. Mientras hablan, un monstruo ataca a Minglo, quien consigue bloquearlo. Rápidamente, la profesora le ayuda, destruyendo al monstruo de un hachazo. Ambos consiguen huir de la situación, pero desafortunadamente se encuentran en un callejón sin salida. Por su parte, Minglo ayuda a su profesora para pasar a través de los barrotes, mientras él detiene a los monstruos. Antes de que él fuera asesinado por los monstruos, llega Lion y le salva nuevamente. Mientras celebran, el rey de los carnívoros aparece. Él quiere vengarse de Lion, puesto que ella ayudó a acabar con él hace 70 años. Sin embargo, ella no se acuerda de él. Debido a esto, el rey carnívoro se enoja y les ataca. En ese momento, Kanon aparece para hacerle frente al villano. Por su parte, el rey segrega parásitos, pero ellos los esquivan. Repentinamente, uno de los parásitos se posa en la espalda de Kanon y empieza a infectarlo. Por ello, Kanon ya no puede luchar y Minglo lo lleva a un lugar seguro. Lion intenta acabar con el rey, pero Kanon le agarra y la saca del enfrentamiento. Este los pone a salvo sobre unas alpacas para sacarlos de allí. Una vez en casa, se encuentran a los cuatro supervisores que quieren que Lion participe en una misión especial. Por lo que tienen que dejar a Minglo atrás, ya que aún necesita el perdón de su maestra. Lion, quien ya se ha encariñado con él, sale de la habitación un poco triste y él va tras ella. Allí, le dice que de todos modos quiere ir con ella, para no dejarla morir en la misión. Y si ella muere, él también lo hará. Sin embargo, ella no quiere que esté presente en la misión, ya que es extremadamente peligrosa. Al día siguiente, Lion y los demás supervisores se van a la misión, mientras que Minglo vuelve a su vida normal. Y espera no volver a verlos jamás. Y así termina este anime. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir el video para ayudar al canal. Gracias por ver. Sayonara.